Muy buenas amigos, bienvenidos al videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito. Noticia de última hora, hoy martes se estrenaba Monte Alto, el nuevo especial de Rocío Carrasco, en el que se ha reconstruido la vivienda de la más grande, Rocío Jurado. Rocío Carrasco, en shock al entrar en la que fue su habitación de niña, era así. Rocío Carrasco ha comenzado su viaje por Monte Alto entrando a la que fue su habitación de niña. Atrapada por el shock y la emoción del momento, ha respondido a la pregunta de Jorge Javier compartiendo su primera impresión, era así. Todo estaba en cajas, pero Mediaset ha conseguido reconstruirlo y hacerlo, lo más real posible. Adentrándose en su habitación, poco a poco reconocía todos sus objetos, pero lo primero que ha llamado su atención han sido todos los pósters de sus ídolos que tenía colgados en la pared. Marta Sánchez, Naomi Campbell, Nacho Cano. Fotos con Miliki, con sus amigas de la infancia, del colegio, pero sobre todo, fotos con sus padres, las más especiales para ella. Hemos podido hacer un pequeño recorrido a través de ellas pasando incluso por el día de su confirmación, cumpleaños y fines de año. Pero había un secreto. La pared no la ocupaba cualquier foto, Rocío tan solo colgaba aquellas que le aportaran un recuerdo. Veamos en este vídeo la reacción de Rocío Carrasco a su habitación de niña. Primera impresión, Rocío. Primera impresión es que... Cortinas, el sofá. Es que era así. Hablando de fotografías, fíjate, este es como el... todos cuando somos adolescentes, pequeños, tenemos las fotos de nuestros mitos, de gente a la que admiramos, ¿no? Por ejemplo... Pues sí. En aquella época te gustaba mucho Marta Sánchez. Me apasionaba, era una de mis ídolos. Naomi Campbell, otra de mis ídolos. Aquí te estamos viendo... Nacho Cano. Con Miliki. Miliki, esa es mi vecina y amiga de toda la vida, Alicia. Estas eran fotos mías del colegio, lo que nos hacían todos los años. Y muchas fotografías con tu madre y tu padre. Con mi madre y con mi padre. Ellos me aportaron un recuerdo. Nirvana era mi época que mi madre pasaba por la puerta y decía, niña, ¿tú no puedes escuchar otra música, hija? Te decía tu madre, ¿no? No puede poner al agurado. Aquí tenemos montando a caballo... Bueno, estás en un tono mecánico, ¿no? Ese es un cumpleaños mío, ese es un compañero mío de clase. Madre, ¿es ese día de tu comunión? No, eso es un día de un anuncio que hicimos en fin de año. ¿Un anuncio? Sí. Bueno, no, ese no es el del anuncio, ese es un fin de año. El anuncio fue otro año que me pusieron otro trajecito parecido, que no lo corté porque vaya. Pero oye, tu madre se vestía siempre de jurado cuando se arreglaba. Sí, hombre, para fin de año y... Pero además porque... ¿Cómo eran los fines de año? No, no eran normales. Y hasta aquí el vídeo amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.